¡Aplausos! 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 No puedes perder si quieres tocarme. ¡Aplausos! El sueño de todo y Dios es la reina del corazón, no sea ni lo que yo, 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 no sea ni lo que yo. Dios es la reina del corazón, no sea ni lo que yo, 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 no sea ni lo que yo. Dios es la reina del corazón, no sea ni lo que yo, no sea ni lo que yo, no sea ni lo que yo.